Hola familia de amor, ¿cómo estamos? Ya vamos en la mitad de la semana, ya nuevamente es miércoles y llegó el turno para el entrenamiento emocional y mental espero que estén disfrutando mucho esas meditaciones que con tanto amor hemos realizado para ustedes y que estén poniendo en práctica ese mensaje semanal el entrenamiento emocional y mental de hoy me gusta mucho porque es la primera vez que los angelitos nos dicen que no vamos a hacer decreto, sino que vamos a hacer un mantra y a través de ese mantra vamos a integrar estados de silencio y quietud mental entonces vamos a hacer un mantra que es muy especial este mantra nos va a conectar con la gratitud, con la benevolencia y con las bendiciones lo vamos a cantar tres veces y luego vamos a intentar permanecer en silencio cada vez que la mente quiera hablar van a cantar nuevamente el mantra para que alcancemos un estado de silencio bien profundo entonces es vamos a intentar permanecer en silencio y de esa manera permanecemos con la mente en blanco el mayor tiempo posible si llega nuevamente un pensamiento volvemos y cantamos el mantra tres veces y ojalá podamos hacer este ejercicio durante 20 minutos mínimo ojalá una hora todos los días o varias veces al día para que encontremos ese silencio y ese centro abrazos infinitos y bendiciones para todos chao chao